Hola a todos y bienvenidos a misdiy.es En el día de hoy os traigo una manualidad muy sencilla, muy barata y chulísima Se trata de una lámpara hecha con dos cartulinas Sí, sí, como veis, sólo dos cartulinas El precio de las cartulinas varía un poco según donde la compréis Pero vamos, que a lo mejor por menos de un euro Tenéis una lámpara chulísima para decorar una habitación Podéis hacerla del color que más os guste Y queda, la verdad, que queda muy bonita y elegante Os dejo con el paso a paso Los materiales que vamos a utilizar son Una regla, cúter, destornillador, lápiz, una troqueladora, cuerda, pegamento, un portalámparas Y dos cartulinas del color que más nos guste Empezaremos marcando un margen de 10 centímetros en la parte inferior Por donde cortaremos con el cúter La parte más pequeña la desecharemos Colocaremos las marcas cada 7 centímetros y medio Tanto en la parte inferior como en la parte superior de la cartulina Ahora, con el destornillador o cualquier otro tensilio con punta Iremos uniendo las marcas superior e inferior paralelamente Apretando ligeramente para que quede marcado Una vez que hayamos realizado todas las marcas Iremos doblando con cuidado por la línea que habremos trazado Con la cartulina colocada de esta forma Contamos 1, 2, 3 Y al final de la cuarta doblez Colocamos la regla uniéndola con la esquina superior Y marcamos esa línea con el destornillador Iremos marcando líneas paralelas Saltándonos una línea vertical Haremos lo mismo por el otro lado Empezando por la última doblez Desde la esquina superior contraria Trazaremos una línea hasta el final de la cuarta doblez Empezando por el otro lado Con la ayuda de la regla Marcaremos 20 centímetros Que es la mitad de la cartulina Y uniremos esa marca con el final de la segunda línea vertical Superior e inferior Realizaremos la misma operación por el otro lado En la última doblez que quedó más pequeña Vamos a cortar unos triángulos Para crear aquí la superficie por donde pegar las dos cartulinas A continuación doblaremos por las líneas oblicuas Al contrario que lo hemos hecho por las líneas verticales Realizaremos exactamente la misma operación en otra cartulina Una vez que tenemos las dos cartulinas listas Las uniremos por el borde que hemos preparado con las pestañas Ahora con la troqueladora Haremos los agujeros por donde pasará la cuerda Doblaremos la cartulina por los pliegues Que se forman en los picos de los rombos Y haremos los siguientes agujeros Dejando un margen Repetiremos la operación por todo el borde superior de la cartulina Cuando tengamos todos los agujeros Pegaremos el otro borde de la cartulina Cerrando así el círculo Colocando la cartulina de esta forma Vamos a proceder a pasar la cuerda por los agujeros La iremos introduciendo poco a poco Hasta completar todo el borde Hecho esto Tendremos que cerrar el agujero que se forma De manera que el portalámparas Quede en el interior del cilindro Una vez hecho esto Anudaremos la cuerda Y cortaremos los hilos Es importante que el portalámparas No se salga del agujero Por último Solo nos queda colocar nuestra lámpara En el sitio que hayamos elegido Bueno, como veis Esta lámpara es súper fácil de hacer Solamente tenéis que recortar la cartulina Así en alargada Y hacer los dobleces Tal y como indico en el vídeo Os dejaré de todas formas Un esquema en mi página web www.mydayway.es Para que Por si os perdéis un poco Con el tema de las dobleces Para que tengáis ahí todas las medidas Y ya está Bueno No olvidéis darle like Si os ha gustado Y suscribiros Si aún no lo habéis hecho No olvidéis comentarme aquí abajo O compartidme vuestras fotos Y comentarios en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Nos vemos en los próximos tutoriales ¡Hasta la próxima!